¿Qué es la obra pública? La justicia, seguridad en pleno desarrollo, nosotros estamos manejando un paquete de más de 600 contratos y a la fecha hemos solamente rescindido uno pero por otros motivos, la ruta 1, todo lo más está en marcha, está en marcha en su desarrollo, se puede decir planificado en el marco de lo que son las restricciones. O sea, pero no hubo restricciones con esta suerte de cuello de botella financiero del propio gobierno. Hay que realmar cada plan de trabajo. En base a la restricción, sé muy claro con las empresas constructoras, comentarles cuál va a ser desempeño presupuestario del año, decirles esta la manera que vamos a tener para invertir durante el curso del presente ejercicio, y de esa forma entonces buscar cómo se reprograman las obras. Pero fíjense que no se han detenido, están todas en marcha, en sus ritmos. En algunos casos, por suerte, hemos comenzado a inaugurar las obras que comenzamos a ejecutar 10 o 12 o un año atrás, meses o un año atrás. Estamos, por suerte, ya en el caso de los centros de salud, cumpliendo la meta claramente de los 80 construidos. Empezamos hace un año y medio, no más de un año y ocho meses, y ya tenemos alrededor de 15 inaugurados, y estamos trabajando sobre el orden de 60, y hay unos 20 que lo que están faltando en carpeta para licitar en fechas próximas. Porque sabe que a veces el justicialismo habla de que hay más maquetas que obras ejecutadas. ¿Qué hacemos ahora? Invitamos a visitar la maqueta. La maqueta es un edificio que se proyecta uno en 50, o sea, 50 veces más chico que lo que es la escala natural. Entonces, cuando hacemos los actos de inauguración, invitamos a visitar la maqueta uno en uno, que es el tamaño natural, se puede caminar por dentro, no es de cartón, es de ladrillo, mampostería, de hormigón. ¿O sea que no hay maqueta? No hay maqueta, ya no hay maqueta. Pero fíjense, por ejemplo, el tema de la salud va muy bien. Yo diría, Gisermo, que cuando terminemos la gestión, va a reconocerse como el más ambicioso plan de salud concretado en la historia de la provincia. Porque son 80 centros de salud. A ver, vamos a empezar por Santa Fe. Sí. El Iturraspe, en buena marcha, buen desarrollo. ¿El Iturraspe cómo va? Muy bien, ya salió del tema que está enterrado bajo tierra, que son 30%. De la obra, 30% está bajo tierra. Estos son las fundaciones, los pilotes, los cimientos, las vigas de equilibrio. Y a partir de allí, entonces, no se ve el 30. Y se empieza a asomar ahora el restante... La maqueta. La volumetría del edificio. La maqueta. Y fíjense que si usted pasa ya desde la propia avenida, aunque está un poco retirado para dejar el espacio de la plaza Juan de Justo al frente, está un poco retirado, esto es unos metros más atrás, se percibe ya la volumetría. Es un edificio contundente. A ver, vamos a recorrer las obras, ¿no? Pero la provincia de Santa Fe, ¿está en condición de hacerse cargo, por ejemplo, la autopista Santa Fe Rosario? Que, bueno, hoy por hoy está en proceso. Está allá, vencida. No es mi área, Guillermo, está vencida, pero está en proceso. Sí, claro, de tomar la obra, concesionarla y administrarla. Se está haciendo de esta manera. Y por suerte, fíjese que es una de las obras que se ha comportado con un envejecimiento muy digno, ¿no? Si uno lo compara con otras obras, esta que tiene muchos años. Fue la primera autopista del país. Santa Fe Rosario... ¿La primera autopista del país? Del país antes que Rosario Buenos Aires, fue anterior. Y que Rosario La Plata, es Buenos Aires La Plata. Y que Rosario Córdoba ni hablar. Por supuesto, está todavía en construcción. Pero si uno la compara con otras rutas, va a ver que se ha comportado con gran dignidad. Ese manto que han hecho en su momento de hormigón, esa carpeta contundente, ha soportado el tránsito de cuántos vehículos, miles y millones de vehículos. Bueno, yo sé que tampoco es área suya, pero, por ejemplo, el tema de acueductos también es un tema clave. Es clave y hace falta... Y hace falta, y eso es lo que demandan los vecinos que necesitan agua en la provincia de Santa Fe. Agua y cloaca son dos temas fundamentales, ¿no? Para la salud de la población y para colocar un pie de igualdad de manera competitiva, no solamente a las propias familias, sino también a las propias industrias. Gas, 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 naturales, otro tema que está pendiente. No es nuestro, es nacional, claro, está. Y el acueducto, o los acueductos, sobre todo los norte-oeste, son principales. Está en carpeta, se está trabajando para eso. ¿Cree que eso puede llegar a avanzarse lo suficiente antes de que finalice la gestión el tema acueducto? Estoy seguro que sí, no es mi área, como decía el doctor, pero sí, seguro que sí que sí. Y lo que a ti está... ¿Te molesta cuando se ponen, digamos, se discuten las prioridades como el puerto de la música, sí, y los acueductos demorados? Hay que hacer las dos cosas. Los acueductos por un lado y las cuestiones de la cultura por el otro. En este caso, nosotros en Santa Fe tenemos un emprendimiento cultural tan categórico en cuanto a presupuesto como el puerto de la música. Lo que pasa es que está disperso, no está concentrado en un solo lugar, sino en 20 hectáreas. Que es el espacio del Bicentenario, que es el Parque Federal. El Parque Federal que está en pleno desarrollo, ustedes lo han visto últimamente, ha comenzado con mucho vigor la obra. Y tiene los dos edificios donde comienza el parque y donde finaliza el parque. Por un lado el Molino, Tranquino, y otro lado la Redonda, en pleno desarrollo. Sumando los tres presupuestos más la segunda etapa del Molino, estamos en un monto de obra que supera los 50 millones de pesos. Ahora, muchos dicen, bueno, es prioritario el Molino frente a otro tipo de necesidades de la gente. Y lo vimos que sí, totalmente. Identificamos una cuestión que hace a la memoria colectiva de nuestra ciudad. Que hace a la Santa Fe que fuimos, pero a su vez también rediseñado a la Santa Fe que puede ser. En la vera de un boulevard principal de la ciudad, una puerta de entrada de la misma, un lugar para exhibir, como es la Belgrano, el edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la Universidad Litoral. Todo ese corredor fantástico que tiene la ciudad, tenía un espacio que era una carie urbana, que es justamente este edificio. Había que suplementarlo porque un edificio contemporáneo está quedando muy bien. Ahora vamos por la segunda etapa. Y nos parece que es importantísimo esto que tiene que ver con la memoria colectiva de Santa Fe, que tiene que ver con el rescate de las cuestiones patrimoniales que históricamente quedaron en el olvido. Uno piensa en la Redonda. La Redonda de nosotros estaba abandonada, sino también depredada. Se habían robado teja por teja, abertura por abertura. Yo invito a que la gente pase ahora. Se va a conmover de ver la techada, semi-techada, nos falta una parte todavía, ¿no? Semi-techada con las paredes recobrando lo que era su esplendor de 100 años atrás, un edificio construido hace 100 años. Las aberturas comienzan a colocarse. Va a ser un área de una espacialidad conmovedora, porque creo que muy pocos santafesinos la han vivido y visto desde adentro, ¿no? Lo que es el gigantesco volumen que se aprecia de afuera, pero interiormente percibe ese espacio, y lo que significa como desafío para incorporar actividades culturales, pero dinámicas, de la educación, de la exposición. Creo que para Santa Fe va a ser un avance importante. Hay que tener una pregunta ya. ¿Se siente cómodo en el gobierno? Sí, sí, claro. Trabajo con lo mío, con un equipo... No, le hago esta pregunta porque algunos ven casi como inevitable que el día de mañana se llegue a una confrontación entre socialistas y radicales por la sucesión del 2011, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Con dónde lo va a ubicar? Entre el gobierno en este somos presidentes de ese tipo de discusiones porque está totalmente por encima del objetivo principal de realizar una muy buena gestión de gobierno, eso área por área. Y lo demás, aquí por encima de los partidos hay una construcción política que nos ha, a todos, demandado mucho tiempo, muchos años. Yo puedo decir que hace muchos años yo grego por esta configuración política que hoy es el Frente Progresista Cívico y Social, que administra esta provincia, pero yo les aseguro que viajando por el país hay muchos otros sectores políticos que dicen que queremos trabajar como ustedes, nos mira como un ejemplo, un modelo de construcción política. Por supuesto que es una cuestión que reclama esfuerzos, son procesos, hay que construir esos espacios. ¿Le molesta, por ejemplo, que Wiener diga que prácticamente que Bonfatti es su candidato a gobernador? ¿Le molesta a usted como ministro eso? Es la presión de Wiener, yo pienso que es la discusión que tiene que ampliarse, pero era una opinión personal que yo respeto, por supuesto, pero creo que todo tipo de construcción de esta categoría, de esta necesaria institucionalización, reclama debate más amplio, que de alguna manera incorporen a muchos otros actores y sobre todo a partidos. Muchas gracias por habernos visitado. Gracias, enseguida regresamos.